Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas el camino me ha enseñado el pasado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele porque llueve y porque deja de llover? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Matías ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Norma mía Y sigan participando ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? El día que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para Barreitor Quiero saber ¿Cómo estás vos? Cuánto ha pasado de esa noche de amor Que yo te vi Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor, dime Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste mi amor? ¡Loncura! ¡Con cariño! Para defensores del monte Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor, dime ¿Por qué me dejaste mi amor? ¡Loncura! ¡Loncura! ¡Aiga! Javier y Lorena Con mucho cariño Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé ¡Qué dulzura! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! Sabes, te quiero confesar Te encuentro irresistible No dejo de pensar Y haría lo imposible Y haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Para Robert Buen día Fantasma Que dulzura Me preguntaron Cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un poema Escrito más de mil veces En el repito siempre Que mientras alguien Proponga muertes Sobre esta tierra Y se fabriquen armas Para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todo frente al peligro Sobreviviendo Triste y errantes Hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo Hace tiempo no río Como hace tiempo Y eso que yo reía Como un jilguero Tengo cierta memoria Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidármelo De Malvinas Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme A penas y fuego Sobreviviendo Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz De los pinos Del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Tú sabes muy bien que te amo Que todo lo he dado, todo te he dado Por respetarte, tú sabes mi vida Tú sabes cuánto a ti te amo Tú quieres saber lo que hago, controlas mis pasos Si veo o no veo, o charlo con alguien Te juro mi vida, cómo me duele lo mal que me tratas Yo no sé cuánto soportaré que me trates así No entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti y es tuyo mi amor Posi, posi, sabía que la chocha te quiere Quieres saber lo que hago, controlas mis pasos Si veo o no veo, o charlo con alguien Te juro mi vida, cómo me duele lo mal que me tratas Yo no sé cuánto soportaré que me trates así No entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti y es tuyo mi amor No mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti y es tuyo mi amor No mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti y no hay nadie más Chocha Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú Siempre tú me decías Que me amabas, que me amabas, que era tu vida No esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú Tu amor La número uno Reconocida en toda Latinoamérica Porque van a cantar por ustedes Son parte de la historia Están aquí Su DVD en vivo Para que ustedes lo disfruten ¡Los del fuego! Buenas noches a todos Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te vence los pasos Ojalá que la tierra no te vence los pasos Ojalá que la tierra no te vence los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve a la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos De todas las misiones, ojalá que lo puedas, tocar estas canciones ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Oh, oh! ¡Palma, palma! El día que llegaste junto a mí, miraste tu tal rincón, vendiste tu mirada sobre mí Y luego te instalaste en mi sesión A veces en la noche te escuché Usando de puntillas en el salón Y hoy en la mañana duvete Y estabas dentro de mi corazón Buenos días, tristeza Siéntate suave Cuéntame si conoces ¿Quién se acuerda de mí? ¿Quién es como se llama? Cuéntame por favor Pero nunca me digas Que su nombre es amor Palma, palma, palma ¡Hop, hop, hop, hop! Si el sol que me alumbra se apagará un día Y una noche oscura ganará mi vida Tus ojos de cielo me lo arruinaría Tus ojos sinceros mi camino y guía ¡Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto es la risa, así termina Veía que el amor no tenía medidas O déjate querer, tal vez a otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo termino Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día empiezo cada día Me siento el mañana fracasó hoy Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y vemos, sorbo a sorbo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Y hasta lo grande el deseo, cantando el ángel en el bar No puedo por llevarte al rincón de mi guarida Y donde esconde un beso, con matiz de la ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber que es lo que hago Y donde esconde un beso, con matiz de la ilusión Que yo puedo estar sin ti Y eso es el espacio Y el espacio, el espacio me hace tuyo Por el orgullo en ti Y es que no puedo estar sin 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 ti Sobre mi tierra cuelga su melena a su cuello, notas puse en su cuello de sirena, en su movimenta, silenciosa y caminando en su inocencia, un intento de mujer en su elegancia, salpicando su silueta cuando pasa a su silueta, nubes blancas en mi cielo de esperanza, es tan bella No, te vi pasar en puerta en un rosal, te dije que eras toda circular, ojoja que estaba No, te vuelvas a la vida en ese candor, deja que no detenga tu pudor, mujer en mi canción Hoy, mi vida toda por ti Hoy, mi vida ha cambiado, como el rocío en el amanecer Es, que río porque vamos de la mano, que digan lo que vamos hoy a hacer Canto, 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 canto El cielo está tan distinto, que siempre un hombre de fe, siempre, siempre, siempre soñe SoñéOM No hay dos cabellos, también pesan de tu piel Buenas noches a todos, es un gusto para nosotros, para mi especialmente, porque estamos un poquito avanzados de edad Y realmente, las noches cansan, ya van a sentir cansancio Bueno, los quiero saludar al amigo Mariano Zelaya, que es mi representante arretístico en la zona A Sebastián Toledo, que está por ahí Está Rubio A Víctor Russo también Porque me está mirando como sapo de otra cosa Para mi hijo Gonzalo, para mi hijo Fernando, que andan por ahí Que son los colaboradores de Los del Fuego Para todos los músicos Estoy muy afeminado Bueno, me voy a sacar a la campera, a esta campera fiera Bueno, vamos a continuar Palma, 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 palma de todos Todo con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Por amor Siempre, tú me decías Que me amabas, mira tu vida Todo vida Todo es mi vida Todo es mi vida Todo es mi vida Todo es mi vida Que me amabas, mira tu amor Es mi vida En la vacina, mira tu vida Gracias ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Tú esperabas todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor Cómo puedo amar que sí, de mí recuerdo todo ¿Dónde está tu amor, que es la paz que me cruzaba tú? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me cruzaba tú? Las manos arriba de todos Palma, 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 palma Le quiero mandar un saludo a Darío Darío loco, fantasma Para lo de la pizzería San Javier Están por ahí Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tú ganó Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso, te rollo la cara Hay que tomar una terrible decisión No, 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 no Si tú me amas o no, la verdad es que me quiere A muerte Si tú me cansaste, por ti te rollo la cara Que por amarte he llegado a la apura Y si tu amor se vive en penumbra Mi amor Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir Como dice Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aún quiero bajar Te busqué sin cesar Como vuela en el mar Tan difícil de hablar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Palma, 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 palma Todo con la palma, la palma, la palma, la palma Cuando estoy de buen humor Me atrapando en el mar Me atrapando labios Sin saber No sé qué hacer O escapar Ya tirado tú estás Por favor Nena, no llores No llores No llores Por mi amor Por favor Nena, no llores No llores Por mi amor Por favor Bueno, 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 bueno Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias No voy a nombrar para todos los barrios Para todos los barrios Para todos los barrios de Buenos Aires Para el doque, la isla, por supuesto Que nos vieron nacer desde chiquitos Hace como 50 años Ya Bueno, para los de la bandera ahí Para los del fuego De Wilde Para Wilde Para Varela Para Bezaneda Para todos Vamos a continuar Palmas, 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 palmas Siento que yo Nunca he sido fiel A todo ese amor Que nace de mí Buscando tan solo en mí El momento Yo te lastimé Quisiera tú también Que me equivoqué Al pensar que eras tú La dulce mujer Que siempre esperaba En mis sueños ahora Ya se derrumbó Todo Eso y lo es Yo no podré Vivir un amor Como les digo siempre Vamos a hacer este tema Que yo grabé hace 35 años Ojo al parche Ojo al parche Que se rompe Muchos de ustedes No habrán nacido Algunos sí Darío sí Vamos a cantar todos juntos Donde estará la estrella azul Esa estrellita del amor Mis ojos suelen brindar Perdidos en la intensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el pulmón Cerquita de mi corazón Donde estará la estrella azul Donde estará la estrella azul Ya no podré Por mi dolor En otros cielos brillarán Esa estrellita del amor Una puerta que se abre Y los amarillos en mi cuadro En otros cielos En los amarillos Que van a dar Lee ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Siento ganas de cerrar mi puerta Sus vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi vuelta Pero si nada tienes tan sentido Siento ganas de cerrar mi puerta ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Poco a poco se borraron, no lo busques más La vida es como una fruta madura caída El día ayer el día el miraba, te pisa al pasar ¡Oba! El suelo en la tumba es para seguir Negar la lucha firme es también morir ¡La bala, la bala, la bala, la bala, la bala! ¡Ojo, ojo, bueno, carecita! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! ¡Espérate un poquito! ¡Espérate un poquito! ¡Oh, Paco! ¡Oh, yeah! ¡Lo del juego! ¡Me salé, me salé, me salé, me salé! ¡Uh, uu, uu! Quiero estar contigo siempre Llévame al mundo con esa gente Donde existe la noche ¡Ay, quiero estar! Quiero mirarte ciegamente y abrazarte profundo por siempre Y también hacerte el amor y nunca parar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Por la noche iré a buscarte Para besarte, para tocarte Todo tu bello cuerpo siento la pasión Siento que tus manos frías van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto de este sueño que no era real Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Que hora es, bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Busco tu voz El teléfono me lleva El teléfono me lleva A Puerto Gris En tu contestador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona azul En especial Para Germán y Gaby Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas El camino me ha enseñado El pasado más terrible Que no haber sentido amor Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Cómo vivir después de ti Locura Normalidad Dejaré que el tiempo Cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta Dónde duele Porque llueve Y porque deja de llover Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Matías Matías ¿Cómo voy a volar? ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Norma mía Y sigan participando ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? El día que vivimos en cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para Barreitor Quiero saber ¿Cómo estás vos? ¿Cuánto ha pasado de esa noche de amor? Que yo te di Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor, dime Solo por favor, dime ¿Por qué me dejaste, mi amor? Flor, locura Con cariño Para Defensores del Monte Yuhu Te extraño más Que logro sentir Tiemblo de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste, no entiendo el porqué, amor tú te fuiste Solo quiero que sepan, no te puedo olvidar, vives muy dentro mío, no te puedo borrar Solo sé que lloré, solo sé que sufrí, no voy a mentirte Te llevaste mi vida, te llevaste mi amor, si ya no me quieres por favor dímelo No voy a llorar, no voy a sufrir, solo por favor dime, por qué me dejaste mi amor Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado Todo te he dado, por respetarte, tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo Tú quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien Te juro mi vida, cómo me duele, lo mal que me tratas, yo no sé cuánto soportaré No sé que me trates así, no entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti y es tuyo mi amor Posi, 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 sabía que la chocha te quiere Tú quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien Te juro mi vida, te juro mi vida, cómo me duele, lo mal que me tratas Yo no sé, cuánto soportaré, que me trates así No entiendes, que tú eres mi amor y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti y es tuyo mi amor No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti y es tuyo mi amor No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti y no hay nadie más